Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, que ya tiene más de 456.000 suscriptores. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y la Prensa, que han sido ilegalmente confiscadas por el régimen de Daniel Ortega. Exigimos la liberación de más de 105 presos políticos, entre ellos 19 mujeres, que se encuentran en las cárceles de la dictadura, y el retorno a Nicaragua de todos los desterrados y exiliados con garantías de seguridad, y que se suspenda el Estado policial para despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos sobre el anuncio de los primeros cambios en el Banco Centroamericano de Integración Económica, en su relación con la dictadura de Nicaragua, después de la salida de Dante Mossi como presidente de esta institución regional. Le presentaremos una entrevista con Eduardo Trejos, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua y ex director por Costa Rica ante el Bessie, sobre los retos de esta institución de desarrollo y los equilibrios políticos de Centroamérica. Analizaremos los dilemas de la oposición venezolana con la politóloga e investigadora de la Universidad de Oxford, Marígen Jiménez, ante la convocatoria a elecciones presidenciales el próximo 28 de julio, mientras el régimen chavista mantiene la inhibición contra María Corina Machado, la candidata ganadora de las elecciones primarias de la oposición. En nuestro segmento Nicas Migrantes, les contamos cuáles son los siguientes pasos después de que una persona ha logrado obtener el parole humanitario otorgado por el gobierno de Estados Unidos y al final del programa La Sátira Política en Fuera de Broma. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, presentó su renuncia al Papa Francisco al cumplir sus 75 años de edad, como establece el derecho canónico de la Iglesia Católica. En una entrevista transmitida por la arquidiócesis de Managua en homenaje a su vida pastoral, el cardenal dijo que presentó su carta ante el sumo pontífice, pero que en ella no solicitó ninguna condición sobre su salida. ¿Cuánto tiempo pasa para que el Papa acepte la renuncia? Eso no se sabe. No se sabe. Algunos un mes. Porque depende de la situación en que uno se ve. El Papa dice, mire, el Papa está enfermo. Y a veces el mismo obispo le pone una condición ahí. Renuncia irrevocable. En su carta no va una renuncia irrevocable. No, no. Se lo dejo porque yo creo que sería una mala educación ponerle términos al Papa, porque no estamos en ese plan. En la entrevista de casi dos horas, el cardenal Brenes repasó sus 75 años de vida y 50 de servicio sacerdotal. Habló de su relación con sus maestros, mentores, otros sacerdotes y obispos, su familia y en especial con su madre Lilian Solórzano, fallecida en septiembre de 2022. Sin embargo, no se refirió a la feroz persecución y criminalización que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua, entre ellos tres obispos, decenas de sacerdotes encarcelados y luego desterrados, las acusaciones infundadas de lavado de dinero por parte del régimen y la prohibición de procesiones religiosas. Por otro lado, el mismo día de su cumpleaños, la vicepresidenta Rosario Murillo, posera del discurso de odio contra los sacerdotes de la Iglesia Católica, felicitó en su cumpleaños al arzobispo de Managua, revelando su cercanía con el jerarca católico. A su eminencia, Leopoldo, Leopoldo José Polito, le expresamos el cariño de la familia nicaragüense y el muy especial reconocimiento por esa labor tan meritoria que viene desempeñando con un mensaje pastoral consecuente. Y al saludar a su eminencia, el cardenal Leopoldo, discípulo del cardenal Miguel, nos comprometemos a trabajar duro por el respeto, el encuentro en una cultura y una pastoral de justicia, concordia y liberación de todo mal, sobre todo el odio. Felicitaciones a su eminencia. El régimen de Daniel Ortega recibió esta semana dos golpes a su financiamiento por parte del Fondo Verde del Clima y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, su principal prestamista de los últimos cinco años. La nueva presidenta ejecutiva del BESIE, la costarricense Gisela Sánchez, dijo en una entrevista con redacción regional que frenará los préstamos para Nicaragua por considerar que el país ya superó los montos razonables que se les puede prestar a un solo socio por parte de ese banco. El régimen respondió a las declaraciones de la ejecutiva sacándole en cara de que fue elegida en el cargo con el apoyo de Nicaragua. Durante los cinco años de gestión de Dante Mossi en el banco, el régimen de Ortega y Murillo recibió la misma cantidad de dinero de parte de esa entidad regional que durante los 10 años del presidente anterior. Por otro lado, el Fondo Verde del Clima canceló el proyecto Bioclima de 116.6 millones de dólares que incluía un préstamo del BESIE de 46 millones de dólares por el incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales de parte del régimen nicaragüense, tras el reclamo de comunitarios indígenas y afrodescendientes de la costa caribe. La vocera del régimen, Rosario Murillo, aseguró que su dictadura ha sido ejemplar en la misión del cuido de la madre tierra, aunque no se refirió a las denuncias por invasión y asesinatos en territorios indígenas. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua seguirá ampliando sus investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el país y en septiembre de este 2024 esperan profundizar sobre la situación de los pueblos indígenas, nuevas modalidades de represión y la corrupción en el país. En el segundo informe publicado el 29 de febrero, el grupo de expertos identificó la responsabilidad de una cadena de mando liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo a cargo de ejecutar la persecución política en el país y concluyen que los responsables de los delitos de represión deberían de ser enjuiciados. Por sexto año consecutivo, las mujeres nicaragüenses no pudieron manifestarse en el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, a causa del estado policial de facto que impera en el país y que mantiene en la cárcel a 19 prisioneras de conciencia, entre activistas políticas, estudiantiles, feministas y defensoras de derechos humanos. Los derechos que les han sido arrebatados en Nicaragua, las mujeres nicaragüenses lo ejercieron en el exilio, denunciando al régimen de Daniel Ortega y demandando la libertad de las presas y presos políticos. El Frente Sandinista liquidó lo que quedaba de la autonomía de los gobiernos regionales de la costa caribe tras la farsa electoral en la que impuso su control total en los territorios indígenas y afrodescendientes. En estos comicios, la dictadura anuló nuevamente la competencia política al sacar de la contienda al criminalizado partido regional indígena Yatama, cuyos líderes principales son parte de los más de 120 presos políticos de la dictadura. El partido de gobierno controlará ahora todos los consejos regionales junto a las 153 alcaldías del resto del país, imponiendo por la vía de hechos un régimen de partido único. El régimen de Ortega nombró al diplomático sandinista Lautaro Sandino como encargado de negocios en Estados Unidos después del retiro por jubilación del embajador Francisco Campbell Hooker. Es la primera vez en 15 años que la embajada de Nicaragua en Estados Unidos no tiene un representante diplomático oficial. El anterior ministro consejero con funciones consulares Harold Delgado fue cancelado el viernes 1 de marzo a tan solo 23 días de su compramiento, tras la salida de Campbell Hooker. Ciudad Jardín, uno de los principales barrios comerciales de Managua y uno de los más importantes puntos de acceso al mercado oriental, está cada vez más lleno de tiendas con productos importados de China. La llegada de mercadería es ahora más evidente entre los consumidores con la apertura de negocios como la tienda por departamentos Chinamall, la franquicia de artículos Miniso o el supermercado Casa China. Entre 2019 y 2023, la importación de productos chinos se duplicaron con un aumento de 654.3 millones de dólares, según datos oficiales. En entrevistas con Confidencial, los comerciantes y consumidores exponen las oportunidades y sus temores por el aumento de la mercadería china barata a las puertas del mercado oriental. De acuerdo con datos verificados por la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, más de 440.000 nicaragüenses presentaron solicitudes de asilo a nivel mundial entre 2018 y junio de 2023 y no 874.641, como se leía en el informe inicial del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, dado a conocer el pasado 29 de febrero. La corrección de la cifra ocurrió tras una consulta de Confidencial, realizada el 1 de marzo. ACNUR apunta que al menos el 6.5% de la población ha salido del país en ese rango de fecha, con respecto a un total de 6.803.886 habitantes hasta 2023, según un anuario estadístico del Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua. Los principales países de destino son Costa Rica, Estados Unidos, España y México. En un artículo de opinión reproducido por Confidencial, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, rechazó las extradiciones de opositores nicaragüenses a Nicaragua y llamó a las autoridades de su país a no ser cómplices con la dictadura Ortega Murillo. Rodríguez le pide a la Corte Suprema de Justicia de su país que otorgue protección a los nicaragüenses perseguidos por la dictadura de Nicaragua. Organizaciones de exiliados nicaragüenses también advirtieron a las instituciones públicas de Costa Rica que la dictadura de Nicaragua puede estar utilizando a la justicia costarricense para seguir encarcelando a opositores. La alerta ocurre tras la reciente extradición del ciudadano Douglas Gamaliel Pérez Centeno, identificado como un opositor del régimen de Nicaragua. En Nueva York, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ex aliado político de Daniel Ortega, fue declarado culpable de tres cargos de narcotráfico y armas tras un juicio de dos semanas. Una vez sea confirmada la sentencia, Hernández se convertirá en el mandatario latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico tras el caso del panameño Manuel Antonio Noriega, sentenciado en 1992. En Estados Unidos, el presidente demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump, sobre quien pesa varias acusaciones penales en su contra, despejaron el camino de sus nominaciones para competir por segunda vez por la presidencia en Estados Unidos en las elecciones de noviembre próximo. En Venezuela, el tribunal electoral controlado por el chavismo convocó a las elecciones presidenciales el 28 de julio, fecha del natalicio de Hugo Chávez, y estableció como fecha de inscripción de candidaturas del 21 al 25 de marzo. Sin embargo, el chavismo mantiene una inhabilitación contra la líder opositora y ganadora de las primarias, María Corina Machado. Esta semana, la nueva presidenta ejecutiva del BESIE, Gisela Sánchez, anunció que ya existen límites para que el banco pueda otorgar nuevos préstamos a Nicaragua y El Salvador, mientras que el Fondo Verde canceló el proyecto de bioclima a Nicaragua por 116.6 millones de dólares por el incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales, un proyecto que también incluía un préstamo de 46 millones de dólares del BESIE a Nicaragua, que ahora también ha sido suspendido. Conversamos con Eduardo Trejos, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua y ex director por Costa Rica ante el BESIE, y le preguntamos si esto significa el fin de la era de Dante Mossi, conocido como el banquero de los dictadores en el BESIE, y esto fue lo que nos dijo. Esta semana, la presidenta ejecutiva del BESIE, Gisela Sánchez, anunció que el BESIE no otorgará nuevos préstamos a Nicaragua y El Salvador porque estos dos países ya han alcanzado los límites de exposición del banco y de concentración de cartera. ¿Cómo se debe interpretar esta decisión? Es una decisión correcta, ya esa la veníamos nosotros viendo desde hace dos años y medio, y tenía, digamos, como efecto el que tanto El Salvador como Nicaragua habían llegado a sus límites. En aquel momento, bajo la gestión de Mossi, habían hecho algunas argucias técnicas para que esos límites no se reflejaran de manera directa y poder seguir otorgando créditos. Pero, evidentemente, eso no le corresponde a la presidencia, limitar estos márgenes, sino es a través de, digamos, argumentaciones técnicas que tienen que estar respaldadas por el directorio. ¿Se puede decir que con la ejecución de esta clase de decisiones está terminando la era Mossi en el BESIE? Yo esperaría, pero faltan más acciones que palabras. Lo que leí es que, por ejemplo, tenía una gestión de acceso a la información de 24 horas. Eso es poco realista. Cuando uno dice eso, y después veo en las declaraciones de ayer que lo que habla es que esos son para algunos tipos de gestiones de información, pero las que están vinculadas a algún expediente no. Entonces, la coherencia entre la retórica y las acciones afirmativas dentro de la institución es lo que marca una diferencia. Eso, evidentemente, no se puede reflejar en tres meses y tiene que dar señales de que estas políticas y la nueva gobernanza que está impulsando no tienen nada que ver con transparencias selectivas ni programas selectivos. Si me explico. ¿Cuál es el alcance de la auditoría que se está haciendo en el BESIE? Si es que realmente hay un intento por establecer plenamente la transparencia. Se habla de la ejecución de los préstamos, pero también hay reclamos incluso de empresarios que dicen que han sido vetados en procesos de licitación en casos particulares de Nicaragua para favorecer el banco a empresas allegadas del régimen de Ortega. A mí me parece muy bien que haga un proceso de evaluación sobre las gestiones que se estuvieron dando en los últimos diez años, pero no tiene que irse la presidenta tan largo. Con solo trabajar en la gestión de los empréstitos que se están en este momento desarrollando en el área tendría suficiente trabajo y es mucho más, digamos, redituable eso porque tendría posibles sujetos de sanción en la propia organización y en los propios tribunales de los países donde se encuentren y no cosas que hayan ya prescrito. La reacción del ministro de Hacienda de Nicaragua ha sido cuestionar esta declaración de la presidenta del BESIE, alegando que carece de sustento técnico, pero además le cobra que el gobierno de Nicaragua votó por su elección como que si esto implicara una deuda por un favor. ¿Cómo se verá en el BESIE este tipo de reclamo del gobierno de Nicaragua? Es terrible, pero no me extraña de un gobierno como el de Ortega y Murillo que recurran a ese tipo de armas ni a estrategias de comunicación. Evidentemente, los límites, yo hubiera preferido las acciones previas técnicamente para determinar qué de los lineamientos de los topes de cartera tienen los países fundadores. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenés límites no cubiertos? ¿Qué pasa con la cuota de Guatemala? Todas esas previsiones que uno tiene que hacer dentro de un banco multilateral los tendría que poner en el tapete técnicamente para determinar qué se va a hacer con esos recursos, porque al banco no le conviene tener préstamos ociosos. Entonces, tiene que haber una gestión de ejecución de los montos de una manera más eficiente y muchas veces ir a buscar los negocios en los países que tenemos vinculación y no esperar a que sean solamente Nicaragua y El Salvador los que lleguen a pedir los créditos. Esta semana se conoció también de forma coincidente que el Fondo Verde suspendió el proyecto de bioclima al régimen de Nicaragua, que tiene un monto de 116.6 millones de dólares por incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales en el proyecto. En este proyecto había un préstamo del BESIE de 46 millones de dólares. ¿Esta es una decisión del BESIE o de Naciones Unidas? Lo que tengo entendido hasta el momento es que de Naciones Unidas. De la entrevista vi que UNOPS estaba involucrado en el tema de la gestión de los empréstimos en Nicaragua, pero tampoco son entidades que tengan exoneradas de haber cometido algunos errores dentro de una gestión muy complicada como la que se vive en Nicaragua, donde te pueden poner por escrito cualquier cosa que interese en la argumentación que tenga el régimen de Ortega y Murillo. Si ellos solo van a pedir papeles, les van a poner lo que los papeles necesitan. Ellos son expertos en eso. Hay que ir a ver a las gestiones en terreno, hacer visitas sorpresas, hacer auditorías muy, muy de corto alcance para poder tratar de evitar que los engañen y les mientan en la gestión de los proyectos que se están desarrollando. La semana pasada, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha documentado los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, recomendó al Fondo Monetario Internacional y a los organismos financieros internacionales que en las relaciones con el gobierno de Nicaragua se incorporen en sus evaluaciones las violaciones a los derechos humanos y el Estado de Derecho. ¿Puede esto tener algún impacto en las relaciones entre el Fondo y otros organismos con Nicaragua? Ojalá, pero yo lo que he visto de todos los informes anuales y los avances que da el Fondo Monetario son terribles. No van mejorando, van empeorando. Sobre la evaluación que tienen de la gestión económica del gobierno de Ortega Murillo. Lo que he visto es que cada vez son más condescendientes en el manejo y en la tolerancia del cierre de las ONGs, poniéndolo como que si eso es un proceso transparente. Cualquier acción que se dirija en promover una mejor gobernanza de los empréstimos internacionales que tiene Nicaragua es bienvenida, pero yo no he visto, digamos, avances en ese sentido. ¿Y qué expectativas puede tenerse sobre el impacto de esta clase de recomendación en el SICA y en los organismos del sistema de países centroamericanos? Yo esperaría que el SICA, primero, que no nombren a un testaferro de Ortega y Murillo en la Secretaría General. Y luego que el SICA tiene suficientes problemas y dilemas institucionales y de gobernanza, donde más bien se tiene que embarcar en una mejora constante y dejar atrás los oscuros momentos en que ha estado en los últimos años. ¿Cuánto depende esto del equilibrio político de los países que integran el SICA? Por ejemplo, el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, nos decía en una entrevista que por la naturaleza autoritaria de algunos gobiernos, él considera que no se puede avanzar en la integración política en Centroamérica y que va a quedar restringida la relación a asuntos técnicos y comerciales. Sí, concuerdo con el presidente. Por cierto, de anunciar la salida del representante de Guatemala en el BESIE y en los próximos días, muy probablemente la próxima persona asumirá ese cargo. Y eso es lo que determina con agendas muy concretas, muy específicas y de no muy largo alcance. Eso es lo que pasa cuando tenés regímenes como el de El Salvador o el de las carencias que tiene el hondureño y los problemas, evidentemente, de gestión que tenemos en Costa Rica y en Guatemala. Así que toda la luz va a ser luz corta, no va a haber fundamento para hacer grandes avances y más bien un sostenimiento de que no se termine de despedazar todo el proceso de integración centroamericana. La semana pasada visitó Nicaragua el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, un general muy cercano a Putin, que se reunió con Ortega, se reunió con el jefe del ejército y reiteró una alianza de seguridad y una alianza militar entre ambos países. ¿Qué impacto tiene esto en la proyección de Rusia en Centroamérica? Sí, cada vez es más complicado, ¿verdad? No solo con Rusia, sino con Irán y otros países que tienen, digamos, características de vulnerar un poco los procesos internos de los países en América Latina. Costa Rica ahí siempre ha jugado un rol importante de contención y de supervisión de estos movimientos. Y es clave que Costa Rica no pierda esas características y que siga, digamos, de manera cercana lo que se produzca en la región. ¿Costa Rica y Guatemala hoy pueden representar una especie de contrapeso sobre este tipo de incidencia? Esa es la labor que le tocaría a países que quieren seguir representando, digamos, un proceso de gobernanza donde pueden ser acompañados por Panamá, por República Dominicana y otras alianzas hemisféricas. Es fundamental que todos estos países generen los insumos y los recursos necesarios para que no se disperse la atención en otros problemas que también tenemos de muy largo alcance. El martes pasado, el Tribunal Electoral de Venezuela, controlado por el chavismo, anunció que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 28 de julio y que el periodo para la inscripción de candidato va del 21 al 25 de marzo próximo, mientras mantiene el veto contra María Corina Machado, la candidata ganadora de las primarias de la oposición. Conversamos con la politóloga venezolana Marién Jiménez, investigadora de la Universidad de Oxford sobre estrategias de la oposición política bajo regímenes autoritarios. Le preguntamos cuáles son los dilemas que enfrentan hoy María Corina Machado y la oposición venezolana en un escenario que se asemeja a Nicaragua en 2021. Y esto fue lo que nos dijo. María, en el chavismo anunció la fecha electoral para el 28 de julio, mantiene la inhibición contra María Corina Machado y puso un plazo para la inscripción de candidatos que se vencen dos semanas el 25 de marzo. ¿Este calendario fue acordado con algún sector de la oposición o es unilateral? Esa es una gran pregunta. Lo que sabemos es que en contextos autoritarios, quien tiene normalmente la última palabra es la coalición autoritaria. Todavía está en marcha, aun cuando se ha intentado violar el acuerdo de Barbados. Ahí se estipulaban las elecciones para el segundo semestre del año. Entonces ahí más o menos el gobierno intenta jugar en ese marco. Intentó también en Venezuela con fuerzas formalmente antichavistas, pero que muchos consideran es una oposición ya leal, una oposición que no necesariamente quiere un cambio de tipo de régimen, es decir, de una autocracia a una democracia. Pero, digamos, ahí no participó la plataforma unitaria, que es conocida como la oposición tradicional, en las cuales están los partidos más importantes de la oposición venezolana. Entonces es un híbrido, ¿no? Dentro del acuerdo de Barbados, pero también el gobierno intentando de darle fuerza a esa oposición leal, oposición cooptada, para hacer ver que se negoció la fecha de las elecciones. Las coaliciones, sobre todo cuando pierden el apoyo popular, necesitan encargarse de fragmentar el campo opositor, ¿no? Y para eso también adelanta las elecciones para tener un margen de obra ellos mayor y tratar de imponerle más dilemas de aquí al 28 de julio a la oposición de la plataforma unitaria. Todas las proyecciones electorales indican que el chavismo y Maduro representan una minoría política que a lo sumo se acercará al 20% y que la gran mayoría del electorado en Venezuela quiere un cambio. Decía hace un momento que la estrategia del régimen al acercar la fecha de inscripción de partidos al inhibir a María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición, apunta a dividir a la oposición. ¿Tiene la oposición una estrategia unificada para responder a esos desafíos? Bueno, vamos por partes. Ambos bloques tienen problemas, ¿no? El gobierno ya no es un movimiento de masa. El chavismo ya no logra conquistar grandes mayorías como en algún momento lo pudo hacer. Además, tiene un candidato impopular, un 80% de rechazo más o menos constante a lo largo del tiempo. Y por último, un caso de gran corrupción y de violaciones de derechos humanos. Tiene una investigación pendiente ante la Corte Penal Internacional. Entonces, el costo de salida es altísimo. Salir del poder implicaría de repente hasta no regresar o no regresar por un tiempo, ¿no? Evidentemente, para poder ganar, ¿qué necesita hacer el gobierno? Bueno, fragmentar el voto opositor y sembrar dudas sobre el proceso electoral para que un grupo de la oposición se abstenga. La oposición logró hacer unas primarias el año pasado, logró movilizar a dos millones de personas que votaron a favor de María Corina Machado. Y aquí viene el problema que tiene la coalición opositora en el marco de la plataforma unitaria. Tiene una candidata, tiene una candidata que ha logrado despertar nuevamente el entusiasmo por la política, pero una candidata que ha sido inhabilitada para precisamente restarle competitividad al campo opositor. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ella y además qué va a hacer la plataforma unitaria? ¿Podrán los actores opositores nuevamente darle relevancia a construir una institucionalidad interna que le desfortalece independientemente de la persona? O sea, es posible un poco la despersonalización, sin restar la importancia al liderazgo de María Corina, para abonar a la construcción de una coalición que pueda intentar navegar en conjunto y en cooperación los retos que vienen antes de las elecciones y después de las elecciones. Imaginemos un escenario en el cual la oposición logra ganar en las elecciones del 28. ¿Cómo se mantiene en el poder? ¿Cómo puede gobernar a lo largo del tiempo? ¿Cómo pasa reformas de Estado o reformas en políticas públicas? Tiene que construir una coalición que le permita avanzar y gobernar. Y por otro lado, también recordar que el próximo año vienen elecciones legislativas, vienen elecciones regionales. Entonces, ahí también sería un incentivo construir esa coalición que permita a todos los actores opositores que están competidos con una ruta democratizadora, abonar a ese colectivo para entonces también tratar de salir victoriosos el próximo año en ese proceso electoral. Yo creo que ahí también para María Corina se abre justamente un incentivo para ella tratar de avanzar también con su proyecto político. Hasta este fin de semana, María Corina Machado sigue haciendo campaña y sostiene que no hay un candidato sustituto a su postulación. ¿Cuál es su estrategia de fondo? ¿Es invalidar la elección? ¿Dejar vacía esa casilla si no se puede inscribir o presionar hasta el último momento para decidir sobre si apoya o no a otro candidato? Eso todavía no lo podemos responder con mucha certeza. Ella ha sido muy clara en decir que esto es hasta el final. Ahora, hasta el final implica, al menos por ahora, la fecha de la inscripción y ahí podremos ver qué podrá hacer ella. Si efectivamente no le permiten participar y no le permiten registrarse, ella tendría que manejar una estrategia distinta. Lo importante aquí, que sea de la mano de la plataforma unitaria para que ella pueda seguir cumpliendo un rol en el proceso de campaña y en el proceso de la construcción de una alternativa democrática. Si bien ella de repente no podrá inscribirse, puede seguir jugando un papel importante en la construcción del gran momento. Recordemos que como ella salió electa de la primaria, tiene un apoyo de más de dos millones de personas que la eligieron a ella como liderazgo. Entonces, ahí pudiera ella seguir influyendo en el proceso y seguir acompañando esta campaña. Como ella también ha dicho que no piensa salirse de la ruta electoral, podemos estimar que estaría planificando o planteándose un necesario donde ella pueda acompañar el proceso de cambio. Los regímenes autoritarios son trituradoras de carreras políticas alternativas. Entonces, ahí también una cooperación pudiera lucir interesante para María Corina y su movimiento y así compartir los costos para ella poder seguir teniendo relevancia en el proceso de aquí a julio. Es decir, si no es la candidata, puede seguir influyendo de otras formas de la mano de la plataforma y así también fortalecer ese proceso. Porque hablábamos justamente de cómo despersonalizar la política para darle fuerza, bueno, ir acompañando un proceso de cambio que sabemos que 80% de la población venezolana quiere ese cambio, entonces abonar en esa ruta. Y si bien es cierto que ella ahorita es la referente por excelencia del liderazgo opositor, eso puede cambiar. Entonces, la pregunta para todo el campo democrático hoy en día es cómo tratar de construir una estrategia que vaya en paralelo, dándole el marco y el margen importante que requiere el liderazgo de María Corina, pero sin abandonar una estrategia macrocolectiva que permita dar causa al deseo de cambio de la sociedad venezolana. Pero si el chavismo no puede ganar una elección competitiva, y en este momento las proyecciones lo dicen claramente, ¿qué garantías habría de que inhibida María Corina le permitirían participar a otro candidato que igual derrotaría a Maduro? Y pongo el ejemplo de Nicaragua. En 2021, el régimen de Ortega empezó encarcelando a los principales candidatos opositores y el único partido opositor que estaba legalmente inscrito dijo, vamos a ir con el que quede. Al final Ortega encarceló a los siete posibles candidatos presidenciales porque no podía ganar una elección competitiva. ¿Es diferente el caso de Venezuela? Por ahora había sido diferente. Ahora, ¿qué hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses? Que la política de represión está aumentando. Vimos también una política de represión más grande hacia el equipo de María Corina. Esa persecución selectiva también hacia el liderazgo opositor busca tener un efecto amplificador que desmoralice y desmovilice a la sociedad y busca también que un grupo de la oposición diga no es viable participar bajo estas condiciones y se vaya a la abstención. Si es posible un camino como el nicaragüense, no lo sé, de repente sí, de repente no. Aquí la diferencia es que hay un marco del acuerdo de Barbados, ¿cierto? Y hay unos actores internacionales que están observando el proceso y que tienen todavía quizás también una capacidad de influir para que eso así no sea. Recordemos también, por ejemplo, que el gobierno anunció que la Unión Europea, entre otros, también la ONU, el Centro Cárter, podrá asistir al proceso electoral del 28. Entonces hay todavía unas ventanas que pudiera la oposición manejar. Ahora, cuando un gobierno autoritario decide cerrar por completo y por la fuerza todas las vías, hay poco que puede hacer la oposición. Ahora todavía, como decíamos, hay estas pequeñas ventanas en Venezuela y hay que ver si esa ventana se puede construir en una puerta. No está garantizado porque, como decíamos al principio, el costo de salida es altísimo. Entonces hay unos incentivos para aferrarse al poder a toda costa. ¿Qué impacto puede tener la presión internacional que mencionabas? Particularmente el gobierno de Estados Unidos ha dicho que en el mes de abril va a tomar una decisión en relación a las sanciones que suspendió si la vuelve a establecer. ¿Puede esto generar una apertura o, por el contrario, le permitiría a Maduro justificar mayores restricciones para no tener una elección competitiva y eliminar partidos y candidatos? Pueden ser ambas cosas. Yo creo que todavía al menos existe una pequeña incertidumbre de que puedan ser los dos caminos. Se puede cerrar aún más el espacio y la competencia en Venezuela, así como si la oposición logra mantener una presión ciudadana, electoral, constitucional y pacífica, de la mano de los actores internacionales, al menos se pudieran crear más incentivos para una negociación. Algo que casi nunca se ha hablado en el caso venezolano son las garantías. Unas garantías para poder garantizar una transición hacia qué tipo de régimen político. No sabemos si sería directamente una democracia o un régimen híbrido. Es decir, ahí hay, digamos, un proceso que todavía se tendría que construir, ¿no? De seguir la oposición avanzando en este camino y abonando en este camino. Y además, unos actores internacionales que participen en el proceso, que estén observando el proceso, que logren llegar a Venezuela en el proceso y se dé un desenlaje. Ahí es donde justamente el gran punto sería mantener el canal de la negociación para discutir lo importante, que son esas garantías de coexistencia pacífica y de transición. ¿Qué peso tiene el liderazgo de María Corina Machado versus los otros liderazgos políticos y los partidos políticos que pueden estar habilitados para inscribirse en esta elección? La mesa de la Unidad Democrática todavía está habilitada para presentar candidatos. María Corina no tiene un partido registrado y todo esto es por diseño. Un mecanismo para limitar la capacidad institucional y política de las oposiciones es diseñar un sistema de partidos que permita competir a unos y no a otros, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, el chavismo fue creando un sistema de partido que favoreciera más y más a las casillas o los partidos menos competitivos. Precisamente parte de la lucha de algunos todavía es la recuperación de su tarjeta, como es el caso de Acción Democrática, Primera Justicia, también Voluntad Popular. Entonces, como vemos, es un contexto muy complejo en el cual el gobierno ha perdido su capacidad electoral y para tratar de ser, entre comillas, competitivo en procesos electorales, ha ido descalificando a todos los opositores con capacidad de movilización. Ahora, resulta que el 80% de la sociedad venezolana quiere un cambio. Esa realidad está ahí. Entonces, el punto es cómo la oposición democrática puede hacer algo con esa voluntad de cambio que existe hoy en día y que no existía, digamos, de esta forma hace 10 años, ¿no? Cuando todavía el chavismo conservaba más apoyo de sus bases. Entonces, justamente ahorita viene ese gran dilema. ¿Cómo inscribir al candidato o a la candidata? ¿Qué pasa si más adelante el gobierno crea más trabas, no? Podemos esperar justamente más trabas y más dilemas. Y yo creo que aquí precisamente por eso insistía en el acompañamiento de actores internacionales, no solamente de gobierno, sino también de organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, en todo el mundo democrático. El movimiento político en los espacios públicos, en las calles que hoy lideran, María Corina Machado, sigue siendo un factor de incidencia, de presión. ¿Va a tener un impacto en este proceso electoral o se va a desmovilizar? Eso va a depender mucho de la capacidad de la oposición de hacer una transferencia, ¿no? De ese capital a la causa colectiva. Y eso va a depender de las opositoras, de qué tipo de campaña puedan construir a medida que los dilemas vayan aumentando. Cuando vemos las calles y las imágenes desde octubre del año pasado con las primarias, de verdad que es alentador porque en un país con censura, persecución hacia sociedad civil, persecución hacia partidos políticos, que la sociedad venezolana, en pueblos aislados de los centros urbanos, salga a la calle a expresar su convicción de cambio y apoyo a la candidata de la oposición, me parece muy importante, ¿no? Es decir, el hartazgo con la situación económica, política, social y sobre todo familiar. Por eso es que la esperanza de cambio está vinculada también al retorno, así sea parcial, de nietos, de hijos, ¿no? De familiares. Entonces, todo eso también es lo que estamos viendo en las calles, ¿no? La esperanza de, bueno, una reconciliación. Eso ha sido muy poderoso y María Corina ha sabido explotar esa necesidad. Ese es un gran poder ciudadano que está en construcción y que la oposición venezolana tendrá que analizar eso, ¿no? Cómo seguir dándole escucha a medida que la represión pueda aumentar, ¿no? Es decir, cómo proteger ese capital social y político, que es muy importante, a medida que el gobierno cada vez que ve esas manifestaciones de alegría, de fe, de necesidad de cambio, también se puede asustar, ¿no? Entonces, un balance muy delicado por el contexto autoritario que hemos descrito. Más de 54.000 nicaragüenses han emigrado a Estados Unidos bajo el mecanismo del parable humanitario que les permite vivir y trabajar en ese país por dos años. En nuestro segmento Nicas Migrantes, Katherine Estrada nos cuenta cuáles son los siguientes pasos para establecerse legalmente y comenzar esta nueva etapa en Estados Unidos. ¿Qué hacer después de llegar a Estados Unidos con parol? Después de llegar a Estados Unidos bajo el parol humanitario que permite a los nicaragüenses vivir y trabajar en ese país por dos años, hay pasos importantes a seguir para establecerse legalmente y comenzar esta nueva etapa de vida. Esta es una guía sobre los primeros trámites migratorios y algunos consejos para comenzar a trabajar. Lo primero es solicitar la autorización de empleo. Hay que completar el formulario I-765 que se haya en Internet. Además de llenar ese formulario, necesitas presentar la copia del I-94, es decir, el documento que te entregan las autoridades de la Oficina de Servicios de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos en el aeropuerto a tu llegada. Además, tu pasaporte, una foto tamaño visa y pagar una tarifa de 410 dólares que aumentará a 470 dólares a partir del 1 de abril de 2024. Podés hacer este proceso por cuenta propia, con ayuda de amigos o familiares, o pedir asesoría legal gratuita o pagada. Los servicios legales de este tipo pueden costar entre 150 dólares y 250 dólares con un gestor paralegal o alrededor de 250 dólares por hora si lo hace un abogado especialista en temas migratorios. Si vas a hacer este trámite por cuenta propia, accede a tu cuenta UCIS, selecciona My Account, mi cuenta en español, y luego File a 4 Online, que significa presentar un formulario en línea. Al completar el formulario de autorización de empleo, asegúrate de adjuntar los documentos necesarios, marcar la casilla para solicitar tu número de seguro social y pagar la tarifa en línea. El documento de autorización de empleo y el número de seguro social suelen llegar en un plazo de 30 a 90 días a la dirección física que proporcionaste en tu solicitud. Si la espera es larga, puedes buscar empleo presentando el formulario I-94 y la solicitud de permiso de trabajo. Es importante hacerse un examen de tuberculosis dentro de los primeros 90 días en Estados Unidos, ya que no hacerlo puede afectar tus procesos legales. Cuesta entre 80 y 300 dólares. Puedes consultar en las farmacias y en clínicas de la ciudad donde te encontrás. Si buscas viviendas, ten en cuenta que los caseros piden reportes de crédito y depósitos. Se recomienda iniciar la búsqueda temprano y utilizar sitios web, grupos en Facebook o contactar organizaciones de migrantes en tu zona. En cuanto al transporte, moverse sin carro propio puede ser complicado, pero dependiendo de la ciudad hay opciones como transportes públicos, aplicaciones como Uber o servicios de taxis conocidos como reiteros. Para servicios de salud, una vez que tengas permiso de trabajo y seguro social, puedes inscribirte al llamado Obamacare para recibir atención médica asequible. El costo variará según tus necesidades e ingresos. También puedes acudir a centros de emergencias o clínicas estatales, según tu situación económica. El parol permite a las personas quedarse dos años en Estados Unidos. Si deseas quedarte más tiempo, deberás aplicar antes de que se vence el parol a otras categorías migratorias, puede ser asilo o alguna visa de trabajo. Es esencial buscar ayuda legal desde el inicio para explorar estas alternativas y tener mejores posibilidades de quedarte de forma regular en ese país. En la descripción de este video, puedes encontrar el enlace a un artículo detallado que incluye los vínculos a los formularios necesarios para el proceso. Recordá buscar asesoramiento legal de fuentes confiables, indagar sobre tus derechos y responsabilidades como inmigrante en Estados Unidos. Te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa. Nica migrante soy, nica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Y ahora lo dejamos con nuestro segmento de sátira política fuera de broma. Hola, soy Elmer Rivas en un nuevo episodio de Fuera de Broma. La vocera del discurso de odio, la perseguidora y calumniadora de la Iglesia Católica, la desterradora de sacerdotes, la censuradora de procesiones religiosas, la manipuladora de la fe, Rosario Murillo, felicito al cardenal Leopoldo Brenes en su cumpleaños por su mensaje pastoral consecuente. A él, a su eminencia, Leopoldo José Polito, le expresamos el cariño de la familia nicaragüense y el muy especial reconocimiento por esa labor tan meritoria que viene desempeñando con un mensaje pastoral consecuente. ¡Qué cariñosa! Menos mal que lo es, se imaginan que no lo fueran. Así de cariñosa a encarcelado a Monseñor Rolando Álvarez y a decenas de sacerdotes, desterrado y obligado al exilio a decenas de religiosos, acusado sin pruebas a la iglesia de lavado de dinero y congelado sus cuentas bancarias. Ha reprimido las parroquias con turbas paramilitares y policiales, ha ordenado agredirlos en las calles incluyendo al mismo cardenal Brenes, ha prohibido las procesiones religiosas y ha confiscado sus obras sociales, bienes e inmuebles. Guau, menos mal que lo hace con cariño. ¿Será por eso que el cardenal Brenes no dijo nada de la persecución religiosa que sufre la iglesia durante una entrevista de casi dos horas en homenaje a su cumpleaños y su vida pastoral que transmitió la arquidiócesis de Managua? Como dicen los refranes en Fuera de Broma, no importa el detalle de tanta represión sino el cariño como intención. Pero además de revelar su cercanía con el cardenal, la mentirosa, digo la, la vicepresidenta, le tiró una pelota ponzoñosa a la cancha de Polito. Al saludar a su eminencia, discípulo del cardenal Miguel, nos comprometemos a trabajar duro por el respeto, el encuentro en una cultura y una pastoral de justicia, concordia y liberación de todo mal, sobre todo el odio. Pero fuera de broma, el cardenal lo que realmente quiere es jubilarse. Y ya está en edad de hacerlo, es más, ya lo hizo, ya renunció ante el Papa Francisco al cumplir sus 75 años de edad como establece el derecho canónico de la iglesia católica. ¿Cuánto tiempo pasa para que el Papa acepte la renuncia? Eso no se sabe, no se sabe, algunos un mes, porque depende de la situación en que uno esté. El Papa dice, mire, entonces está enfermo. Y a veces el mismo obispo le pone una condición ahí, renuncia irrevocable. A ver cuando renuncia también a su permisividad. En su carta no va una renuncia irrevocable. No, me lo dejo porque yo creo que sería una mala educación ponerle términos al Papa, yo creo que no estamos en ese plan. Plan es el que tiene la dictadura de que optara a la iglesia católica. Si de la compañera dependiera, el próximo arzobispo de Managua sería Absalón Pastora o el diputado Carlos Emilio López. Reciban la bendición en el nombre del Dani, el achayo y el policía buena onda. Ya lo decía el evangelio chamuco en la parábola del hijo pródigo. Comía como cerdo, perdón, digo, comía de la comida de los cerdos, pero la compañera pagaba la lealtad con el nacatamalón picante y con la tajada con queso más grande. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, líder de una red de inteligencia y espionaje internacional del Kremlin, llegó a Managua para averiguar el origen de una tonelada de cocaína que llegó a San Petersburgo desde un puerto nicaragüense. Tal vez para encargarle dos, tres o cuatro o cinco toneladas más. No, no, realmente no llegó a eso. Llegó para obsequiarle una vajilla de platos a la compañera, porque hasta en Moscú están enterados de quién quiebra los platos en Nicaragua. Pero también llegó para extender sus redes de espionaje y desinformación. Hoy visitamos el centro de capacitación del Ministerio del Interior ruso y yo creo que es muy útil no solo para Nicaragua, sino para otros países de América Latina. Se ha firmado el acuerdo entre el gobierno de la República de Nicaragua, nuestra Policía Nacional y el gobierno de la Federación de Rusia, Ministerio del Interior, sobre la cooperación en el ámbito de recapacitación y superación profesional del personal en la esfera de la actividad policial. Es decir, firmaron un acuerdo para aumentar la vigilancia, la desinformación y el espionaje a través del sistema ruso Zorn, instalado en Nicaragua para rastrear los mensajes de texto de WhatsApp y otras aplicaciones móviles. Y como lo que quieren es que la gente sepa que está siendo vigilada, el Ministerio del Interior presentó el nuevo centro de emergencia, el paniqueo del Carmen. Este centro de emergencia posee monitoreo de vigilancia de cámaras, el servicio de patrullas motorizadas con GPS, sistema moderno de radiocomunicación para atender en el menor tiempo posible y dar respuesta a las denuncias recepcionadas a través de la línea telefónica 118. A ver, aunque en otros países democráticos es común el uso de cámaras de seguridad en la vía pública, en Nicaragua se usan para cualquier cosa menos para reducir la delincuencia y los accidentes de tránsito. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Bomberos, estaremos trabajando en estos centros de emergencia de forma coordinada, articulada. Si por la experiencia se saca la conclusión, no necesitamos ninguna otra explicación. Pero el que sí debería de explicar su servilismo y alineamiento con Rusia es el comandante Tapón, el comandante Aviles. Es importante estar juntos como lo estamos en esta reunión la tarde del día de hoy, que son para fortalecer nuestras capacidades comunes, reuniones que son necesarias para fortalecer nuestros vínculos de seguridad. Estamos pendientes siempre de la operación militar especial que desarrollan, misma que fue necesaria para garantizar la seguridad del pueblo, la seguridad de la Federación y la existencia misma de la Federación de Rusia. Reiterarles que estamos con ustedes. Y luego el que se desprestigia solo dice que hay una campaña para desprestigiarlo. Con la influencia masiva que tienen en los medios de comunicación, impulsan campañas mediáticas brutales de desprestigio. Además de llegar a escuchar las quejas del comandante Aviles, el general Patrushev pasó la tortura de escuchar las lecciones de historia del mandatario ausente. Los combatientes de San Jacinto, cuando se enfrentaron a Walker, con el general Benjamín Celedón a la cabeza. Hasta el embajado ruso le pidió a la traductora que, por favor, le resumiera la perorata del bache. Si con algo se fue Patrushev de Managua, fue con la idea de poner los discursos de Ortega como un nuevo método de sesiones de tortura en las cárceles de Putin en Rusia. Pero ahora que lo pienso bien, mejor que se los pongan a Juan Orlando Hernández. Seguro él sí los apreciará, ahora que pasará el resto de su vida en la cárcel. El veredicto en el juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El jurado a cargo declaró culpable al jefe o exjefe del Estado de todos los cargos planteados por el gobierno de Estados Unidos. El expresidente hondureño, ex aliado político de Daniel Ortega, fue declarado culpable de tres cargos de narcotráfico y de armas, tras un juicio de dos semanas en una corte de Nueva York. Si no fuera porque lo capturaron antes que cruzara la frontera y lo extraditaran de inmediato, estaría a gusto en Managua o en una embajada nicaragüense como el otro amigo de Ortega, prófugo de la justicia Ricardo Martinelli, quien recibe la atención a domicilio de su odontólogo en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde está refugiado. En sus redes sociales, Martinelli recomendó con los ojos cerrados a su médico odontólogo. Tal vez alguien en el Carmen le toma la palabra. Nos vemos pronto en una nueva edición de las noticias satíricas en Fuera de Broma. Si no lo han hecho, les invito a suscribirse a este canal, darle me gusta a este y a todos nuestros videos y a compartirlos y apoyar así el periodismo de Confidencial. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua y Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Los invito a seguirnos en el nuevo canal de Confidencial Nicaragua en WhatsApp, donde a diario compartimos información verificada sobre las principales noticias de Nicaragua. Regresamos el próximo miércoles con Cindy Regidor en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Nunca han podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.